Estamos en el arco del Apache en Milán. La manifestación habitual de los sábados por la tarde de los no-bugs se realiza hoy, viernes 15, en cuanto a partir del día de hoy vige la obligación de presentarse en el puesto de trabajo con el pasaporte sanitario. Quien no se presenta en su trabajo con el pasaporte sanitario es declarado ausente, injustificado y debe retirarse a su domicilio. Quien no se presenta en la parte de los ciudadanos Quien no se presenta en el centro. Son of a la segunda hora. Los ciudadanos continencen. Aquí se presentará un recorrido de la vacuna de los fundos. El saludo que nos presenta a la montaña. Tienes aquí, me la discusión y colega.